Como se lo prometí a Matías, voy a hacer que pase un día maravilloso y nunca se olvide este día. Ahorita estamos yendo a un lugar a comprarle un regalito. Estoy buscando algo, pero tiene que ser especial. Lo encontré. Ahí está Matías, está saliendo ahorita. Mira, en este momento está saliendo. Ahí pasó Matías. Espero que no nos haya visto porque le tenemos una súper sorpresa allá en Huachipa. Así que vamos, 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 vamos a Huachipa. Él no sabe a dónde nos estamos llevando, pero nosotros nos hemos adelantado porque le vamos a dar una súper sorpresa allá. Llegamos al zoológico de Huachipa. Así que Matías se va a divertir muchísimo. El parque zoológico Huachipa. No se espera, Matías. Me voy a esconder para que Matías no me vea. ¡Matías! ¿Estás preparado? ¿Sí? ¿Para ver a los animales y para ver a todos? ¿Sí? ¿Sí, precioso? Sí. ¿Sí, Matías, más fuerte? Sí. Sí. ¿Qué pasa, Matías? Entonces empezamos. Matías, mire ese costado. ¿Te gusta? Sí. Es de Superman, Matías. Es de León y de Superman. ¿Te gusta? Sí. ¿Quieres cambiar o no? Sí. ¿Sí? Vamos a buscar a León. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? Seguridad, seguridad. Por favor. Cuídame la motito, último modelo. K para Matías. ¿Eh, Matías? Vamos allá. Ahí está. Vamos a dirigirnos a ver a las girafas. ¿Te parece bien? ¿Quieres las girafas? Yo te voy a dar uno. Puedes escoger el que quieras. Esos dos. Esos dos. Esos dos. Todo me da vuelta, 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 yo soy campeón. ¿Quieres ver a los Leones o no? Sí. Esta es la zona de los más fuertes. Vamos, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Matías, no les va a ver. Me da vuelta, todo me da vuelta. Me da vuelta, todo me da vuelta. No me da vuelta, todo me da vuelta. manage da vuelta, todo me da vuelta. Sit. Hemos llegado al final del día y nos hemos divertido muchísimo. Matías es un niño súper lindo, es un niño que tiene muchísima energía y no saben todas las cosas que ha aprendido de él, de verdad. Es uno de los momentos más sensibles que he tenido en mi vida y de verdad que Matías se merece todo. Y si puedo darle más cosas, voy a tratar de dárselo. Esto es guerra, sí se puede, sí se puede. ¿Qué tal tu paseo con Guti Carrera Carrera? ¿Qué tal tu paseo? Bien. ¿Qué fue lo que más te gustó de todos los animalitos así? ¿Qué tenemos que agradecer por supuesto al Zoológico de Huachipa? Los andaron como unos reyes que son. ¿Qué fue lo que más te gustó de todos los animalitos que viste, Matías? Cuéntame. El león. ¿El león? El león. ¿Y qué fue lo que más te asustó? Que yo estaba viendo el video y casi me muero. Dinosaurio. Ay, el dinosaurio tiene unos dientes gigantescos, ¿no? ¿Te asustaste? ¿Tú pensaste que era de verdad? Sí. Ay, no. No son de verdad, por si acaso, ¿ah? Por si acaso. Le pasó muy bien con Guti. Guti, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bonito. Matías, tú sabes que nosotros ayer habíamos hablado y habíamos conversado sobre lo que... sobre las ganas que teníamos de ayudarte nosotros y un montón de gente que estuvo viendo el programa dijo, no, yo tengo que ir de todas maneras a ayudar a Matías con lo que pueda. Y ha venido un montón de gente. ¿Tú ves a la gente que está ahí? Toda la gente que está ahí, ¿estás viendo? Todos han venido, ¿sabes por quién? ¿Por quién ha venido? Por mí. Por ti, mi amor. Por ti han venido.